¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eran los especiales? Mexicanos especiales no tienen un gancho, pendejo. ¿Quién eran? Nos escuchamos a ellos, algunos en inglés. Estaban con los gringos como él. American PMCs, a group called Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Sí, ¿ves? Tenía razón. Fueron los gringos. ¿Puedes demostrar que el Shadow Company aún existe, imbécil? ¿Cómo puedo demostrar esto? ¿Qué es eso? ¿Qué provecho tienes? Revisen mi pocillo. ¿Qué es eso? Shadow Company's insignia. Proof. ¿Quién lees Shadow Company? Dime un nombre. ¿Quién lees? Ghost. Quiero un nombre, no un señal. ¿Quién lees? Ghost. He wears a skull mask. Y tiene los ojos rojos y escupe fuego también, ¿no? Este pellejo está mintiendo. We're done here. Give me a name. Alejandro Vargas. ¿Estás seguro? Alejandro Vargas leads los vaqueros. He's no mercenary. Give me a name. Phillip Graves. Phil Graves. Llenar tumbas. Me gusta. This man, Graves. What does he want? He wants the missiles you're moving. ¿Y él cómo sabe eso? No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. ¿Tú no nos has dicho ni verga, idiota? Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. No, 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 no. De matar este culero inútil. Con placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. What does he want? What does he want? He wants your boss. Elson Hombre. No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. ¿Tú no nos has dicho ni verga, idiota? Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. No, 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 no. De matar este culero inútil. Con placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. ¡Qué bonito! Te viven ahí. Well done. Ahora sí a chambearle. We're going upstairs Come on, Guero